Ante las acciones que ha tomado Nuevo León en materia económica y de salud por parte del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, Michoacán y Durango se sumaron al proyecto de reactivación económica. Nosotros quisimos invitar al gobernador porque queremos asegurarnos que las vías del ferrocarril, que el puerto, él nos explicaba de la problemática de Lázaro Cárdenas, no queremos que vaya a haber un problema Lázaro Cárdenas porque también si eso pasara el país o esta región se quedaría inhabilitada porque de ahí llegan casi la mayoría de los insumos de Asia y de Europa en ese sentido y no queremos que eso pase, entonces lo invitamos y él está de acuerdo en sumarse a este proyecto de reactivación económica y de salud. La idea es que aprovechemos las experiencias de todos y a él le interesó el tema de lo que estamos haciendo en salud y vamos a apoyar también con nuestras experiencias a Michoacán en ese sentido. Durango por razones también lógicas de la actividad económica, Durango tiene proveeduría importante para Coahuila y para Nuevo León, en Durango hay empresas importantes que proveen a nuestras empresas de Nuevo León. El mandatario estatal agregó que en las reuniones con gobernadores se compartirán experiencias sobre las acciones que realiza cada entidad. Con imágenes de Alberto Hidrogo y Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.